Las cosas en Playa Baja también han cambiado, no recibirán absolutamente nada. Apuntarle a las debilidades del rival. ¿Qué tal te lastimes más? La medida exacta entre fuerza física y mental. Yo ya amanecí nervioso. ¿Poder pagar el arriendo si se tiene con qué? ¿Playa Baja tendrá que recibir a un nuevo equipo? Y viene la competencia de sentencia y servicios. La agilidad es importante, pero la mente lo es todo. No hay triunfo sin dificultad. Y el equilibrio y la fuerza interior muchas veces lleva a los participantes a la cuante y a lograr sus objetivos. No hay triunfo sin dificultad. Lograr pasar los obstáculos son cuestión de práctica. ¿Quién se llevará el chaleco? ¿Qué equipo podrá llegar a la meta? No hay triunfo sin dificultad. 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 Gracias.